Aquí en Armadillo los Infantes, se está consumiendo la tarde, es decir, vamos dándole el jinete, el jinete del grupo de Minipa. ¡Étale, étale, Panchillo! El toro ya empieza a darnos lo que está haciendo, de lo que está trabajando, y vamos a esperar lo que pueda nuevamente reacomparse. El toro, todo por realidad, es el temblar que nuevamente, pues, por ahí se ha tenido que soltar, jinete se ha tenido que soltar. El toro le dio un movimiento repentino en el íntero de Minipa. Pero vámonos como quiera que sea. Ahí está Panchillo Torres, este jinete patrocinado por el grupo legítimo, y que vamos a ver su desempeño de toro y jinete, al menos a ver qué hacemos con este catete del piñasco. Catete del piñasco, atención, llega poco a poco el momento decisivo, el momento de la verdad, y atención a todo el mundo, porque este jinete ha sido campeón en el estado potenciano, y hoy lo vamos a ver porque también ha sido subcampeón, y aunque en esta vez no fue, ¡Vamos a ver la puerta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cierra de acá! ¡Cierra de acá!